Es que ya está, es que os voy a contar, pues si es que todo esto que yo os diga no vale para nada, porque si le pones un mechero en la pantalla se quema, entonces contra eso no puedo competir. Bueno, pues no te compres Nintendo Switch OLED, que se rompe, ¿vale? Es que si la tocas se te deshacen las manos, es que yo, sinceramente, yo ya flipo con el tema de la peña, los problemas que tienen con que la gente disfrute, ya está, es que hay que hundirla, no, es que sale la OLED, no, es que sale la Pro, no, pero que ya no es la Pro, que sale la Switch 2, no te la compras. Pero no, es que ahora que no sale nada, no te la compres tampoco, que la consola es una mierda, que se rompe sola, que si la pantalla se quema, que si se rompe, que si lo... ¡Anda ya! Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sotano, bienvenidos a un nuevo vídeo, y bienvenidos a un vídeo en el que quiero hablaros una vez más de Nintendo Switch OLED, que la tengo aquí a mi vera, la tengo aquí a este ladito, aunque no la veis, pues está ahí, tampoco hace falta que os la enseñe para nada en este vídeo, simplemente vengo a hablar de ella, no se ve, pero casi. Pues han salido ciertos análisis, que a mí sinceramente me hacen bastante gracia, test de durabilidad, y ha habido una persona que le ha hecho un test de durabilidad, un canal que le ha suspendido, le ha dado un 2 sobre 10 en durabilidad a Nintendo Switch OLED, y todo, bueno no todo, pero cierta parte de ella, debido a que tengo el móvil entre las manos por un motivo, y ahora lo vais a entender, ¿vale? Por un motivo muy sencillo, y es que resulta que Nintendo Switch OLED, que tiene una pantalla OLED, viene con un protector de serie, viene ya con un protector de pantalla de serie, esto está, si escucháis esto diréis, joder, que bien, que ya venga con un protector de pantalla de serie, no me tengo que comprar uno, que aún así te puedes comprar otro y ponerlo encima, no hay ningún problema, pero claro, hay gente que por lo visto, para ellos, esto es un problema. Bueno, resulta que ese protector, Nintendo te advierte de que no lo retires, ya que es un protector necesario para la pantalla, ¿cómo es posible que le pongan a un producto como Nintendo Switch OLED, este tipo de protectores? Bueno, a mí lo que me molesta es que, es que nadie hace mención de esto, nadie hace mención de esto, hostia, que viene con un protector porque si se lo quita, se rompe, perdona, el móvil, que para eso está aquí, ¿veis este móvil? Ya conocéis la historia de este móvil, de por qué yo tengo este móvil, es el Samsung Galaxy Z Fold 3, que esto es un señor móvil, como ya sabéis, y bueno, ¿cómo ha acabado esto en mis manos? La historia está ya más que contada, y el que no lo sepa, pues, a ver igual, ¿vale? ¿Qué hago yo con un móvil? Por cierto, aquí el podcast de GTM en iVox, que ya participo con ellos. Bueno, pues, este móvil que cuesta un dineral, este móvil cuesta 1.800 euros, me parece una barbaridad un móvil que cueste esto. Si queréis saber por qué tengo un móvil de este tipo, pues ya preguntáis, os lo cuento en los comentarios, porque bueno, es básicamente un engaño del banco, tretas, tretas de los bancos, básicamente. Y bueno, este móvil que es tan premium, este móvil que es tan guay, que básicamente la gente lo ha puesto como el móvil más avanzado tecnológicamente que existe actualmente, uno de los mejores dispositivos portátiles que te puedes encontrar en el mercado, pues este móvil tiene exactamente el mismo tipo de protector en la pantalla. ¿Habéis oído a alguien quejarse de que este móvil tenga un protector en la pantalla que Samsung te advierte que no debes retirar para no dañar la pantalla? ¿A que no? ¿Sabéis por qué? Porque esas campañas de desprestigio, de no te compres este producto, pues con los móviles, que son al final productos que sacan anual y que las diferentes marcas tienen varias gamas, diferentes precios, diferentes productos, no tiene sentido meterte directamente en una campaña de desprestigio de ese tipo, porque tienen un montón de productos que vender. Entonces no tiene sentido decir, voy a desprestigiar concretamente este móvil para que si esa misma compañía, esa misma distribuidora o fabricante o marca tiene 200 modelos más en el mercado actualmente. ¿Para qué me sirve a mí desprestigiar este modelo en concreto? ¿A que no habéis oído a nadie quejarse de que este móvil tenga también efectivamente el mismo tipo de protector que lleva Nintendo Switch o OLED, que efectivamente te advierte Samsung de no retirarlo por problemas a la hora de dañar la pantalla? Es que es absurdo. Es que es absurdo. Pero ¿para qué vas a retirar eso? ¿Para qué vas a retirar ese...? O sea, es que yo qué sé, es que no lo entiendo, es que no se me viene ninguna analogía a la cabeza. Pero es que no tiene sentido este tipo de cosas. Es como si te digo, oye, ¿ves este espejo que tienes en el baño? No lo rompas, que si lo rompes, se rompe. Vale, tío. Vale, tío. No metas la Switch en el agua, que se rompe. Gracias, colega. Gracias. Coño, pues esto es una cosa más de esas. Entonces me parece súper absurdo este tipo de críticas. Entonces le suspenden en durabilidad por el tema de la pantalla. Y luego todas las gilipollices que están saliendo. No te compres la Switch OLED, que es una puta mierda, que se te rompen las manos, se deshace. La tocas y se deshace. Como si fuese, pues eso, arena. Es que es lo que te están vendiendo. ¿Qué problema tiene la gente con que te compres Nintendo Switch Online o el sistema que te salga de ahí abajo y lo disfrutes? ¿Qué problema con que la gente disfrute las cosas? ¿Cómo te molesta tanto? Es lo que no entiendo. ¿Cómo puede ser que algo te moleste tanto que alguien quiera comprarse un sistema y a ti te irrite y te hierva la sangre por dentro? Pero ¿a qué nivel estamos llegando de intolerancia? ¿A qué nivel estamos llegando de gilipollismo? Lo siento, pero es que es así. Me molesta un montón el tema de cómo se pone la gente tonta con estas cosas. Me molesta un montón porque no logro entenderlo. ¿Cómo te molesta a ti que yo me compre una Xbox, que yo me compre una Playstation o que yo me compre una Nintendo Switch? ¿En qué te molesta y te cambia la vida eso a ti? Es que no lo entiendo. Y luego ya cuando encima no estamos hablando de usuarios, porque es que lo puedo entender por parte de usuarios, porque al final es los hooligans de turno y los haters de siempre. Vale, me parece genial, tío. Sigue con tu puta guerra de mierda y deja de disfrutar de los videojuegos que es lo que estás haciendo. Sigue por tu rollo, no me importa. Pero cuando ya se meten las compañías, la prensa y tal de por medio a este tipo de cosas, a soltar este tipo de bulos... ¿Os acordáis? Es que a mí no se me olvida. La Nintendo Switch cuando salió, que si pantallas azules, que si se dobla, que si al año, concretamente a los 365 días de comprar la consola, concretamente se empezaba a desquebrajar por arriba, pero ni antes ni después, a los 365 días. Que si se raya, que si no sé cuántos, que si no sé qué... Pero vamos a ver, ahora que han pasado cuatro años, todo eso paró, porque la gente vio que todo era mentira, que todo era un puto bulo. Si acaso lo de que se raya la pantalla, porque la gente es muy bruta, muchas veces, vale, esa te la compro, te la puedo comprar. Mi Nintendo Switch está impoluta, por cierto. Cuatro años y medio y mucho vicio por medio. Y que ya depende del cuidado que tengas. Ya depende de cómo cuides las cosas. Es que yo he visto a gente que tiene una consola de sobremesa, que no tiene que moverla del sitio y la tiene llena de arañazos, la tiene llena de mierda, la tiene super hecha polvo. Pues ¿cómo tendrá esa gente una Nintendo Switch? Es la pregunta. Pero es que me molesta, de verdad, me molesta este tipo de bulos. Y ahora llegan con Nintendo Switch OLED, que si la pantalla se quema. Perdona, las pantallas OLED tienen una cuestión. Y es que si las dejas encendidas durante mucho tiempo, los píxeles se acaban quemando. Pero es que no, mucho tiempo no es una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Es que si dejas la pantalla OLED, un televisor OLED, no la Nintendo Switch, un televisor OLED o cualquier pantalla OLED, este móvil, por ejemplo. Si lo dejas durante mucho tiempo encendido, en el mismo punto, se acaban quemando... Es que no es que se prenda fuego la pantalla. Es que se acaba quemando los píxeles y este tipo de cosas. Pero es que estoy hablando de horas y de horas y de horas y de horas. Y es que también te digo una cosa. La Nintendo Switch no tiene la batería suficiente como para mantenerse encendida tanto tiempo como para quemarse la pantalla. Eso para empezar, ¿vale? Eso para empezar. Pero esto a la gente le da igual. Esto a la gente le da igual. No hemos hablado de que cualquier otro tipo de pantalla tiene fugas de luz. Claro, eso, por suerte, Nintendo Switch se libró de este tipo de gilipolleces. Pero cualquier tipo de pantalla tiene fugas de luz. De esto no se habla. Por ejemplo, las OLED evitan esto. Y esto no se menciona. No se mencionan las bondades. No se mencionan las mejoras. No se menciona lo bien que se ve la pantalla. No se habla de la mejora del sonido. No, se habla de gilipolleces. Lo siento, es de lo que se habla. Y no te la compres porque como si la compras, pues es que eres gilipollas. Es que no hay más. No hay más. Si te compras una Nintendo Switch OLED, eres gilipollas. Es que no hay otra. Y eso me enerva, tío. Porque están faltando al respeto al consumidor. Si yo soy un usuario de Nintendo Switch OLED, a mí que todo esto me da igual. Vale, me da igual. Me voy a calmar un poco. Me da igual. Todo esto me da bastante igual. Vale, no me supone nada. Porque yo no voy a dejar de comprarme un producto porque venga un listo de turno a decirme que se rompe, no te la compres. Que sale la Pro, no te la compres. Mira, que te den. Yo me compro lo que me dé la gana, lo que me apetezca porque voy a disfrutar de ello. Ni más ni menos. Pero, ¿gente que pueda llegar a suponerles una determinación leer este tipo de cosas? Alguien que lea, no, es que la Nintendo Switch ha suspendido en durabilidad. Porque le pongo un mechero en la pantalla y se quema. O sea, ¿sabes? Que le pongo un mechero en la pantalla y la pantalla se quema con un mechero. Pero, ¿qué mierda de consola es esta? Que lo sepáis, eh. Que si le pones un mechero... Pero es que es absurdo, tío. Es que es absurdo. Que yo entiendo que es... Que en este caso es un canal de YouTube que hace todo este tipo de cosas con todos los productos. Que si los... Porque también lo he visto con este móvil en concreto, también lo vi. Que si quema la pantalla, le pone un mechero a ver cómo reacciona, a ver cómo se queda la marca. Que al final es un canal que hace eso. Que no me parece mal. Quiero decir, es un canal que hace eso. Que les pega de hostias, les da martillazos, les mete arena, los raya... Con todo tipo de productos electrónicos. O sea, quiero decir que lo hace con todo. No lo hace con la Nintendo Switch OLED. Pero el problema no es que ese usuario haya hecho este análisis con la Nintendo Switch OLED. Es que lo hace con todos los putos productos. Y yo no he visto las noticias con la Xbox. No he visto las noticias con la Play. No he visto las noticias con este puto móvil. Que cuesta 1800 euros. Lo he visto con la Switch OLED. Representado en las diferentes páginas de la prensa. Lo he visto con la Switch OLED. Que se han hecho eco de eso. Que suspenden durabilidad. Con otros productos no lo he visto. ¿Pero qué quieres? Es que la gente de normal... Es que estamos haciéndonos eco de alguien que coge un tarro de arena, mete la consola dentro, empieza a restregarlo, a rayarlo todo, que le quema con un mechero en la pantalla, que le da martillazos, que la tira desde diferentes alturas, que la mete en agua, que hace todo ese tipo de cosas. Que la gente normal no hace eso con su consola. Entonces, ¿qué sentido tiene probar la durabilidad con este tipo de prácticas si obviamente la gente no lo va a hacer en su casa? Lo malo de esto no es darle... O sea, es que la gente le dé bulo a esto. O sea, le dé bulo, perdón, le dé bola. Que la prensa se haga eco de esto. Eso es lo vergonzoso de todo esto. Eso es lo que me da asco. Eso es lo que me da asco. Que al fin y al cabo, el mensaje que tú ves en la prensa, el mensaje que tú ves en Twitter, el mensaje que ves en YouTube, es no te compres la Switch OLED, que es una puta mierda que se te rompen las manos y si te la compras eres gilipollas. Eso es lo que me molesta. Que haya mogollón de gente que se pueda sentir insultada. Pues oye, si te sientes insultado en este sentido porque te has comprado una Nintendo Switch OLED y es una puta mierda porque se rompe, pues puedes responder. Puedes responder porque te están ofendiendo como consumidor. Están ofendiendo a tu integridad y a tu inteligencia. Y eso no me parece adecuado. No lo que hace este usuario de probar estos tests. Que eso me parece bien. Pero el hacerse eco de esto con la intención de decir eres tonto si te la compras, eso no me parece guay. Y que lo haga la prensa de videojuegos. La prensa de videojuegos que supuestamente está aquí porque le gustan los videojuegos. Oye, que es que se os ve el plumero a algunos a la puta legua. Qué vergüenza, tío. Qué vergüenza. En fin, no me enrollo bastante. Ya con esto a mí me sobre me sirve. ¿Qué queréis que os diga? Yo llevo ya desde que salió 3 semanas aproximadamente con la Switch OLED. Y estoy muy contento con ella. Estoy muy contento con ella. Funciona las mil maravillas. Se ve de maravilla. No he tenido ni un solo problema. Es que ya está. Es que, ¿qué os voy a contar? Pues si es que todo esto que yo os diga no vale para nada. Porque si le pones un mechero en la pantalla se quema. Entonces, contra eso no puedo competir. Gente, nos vemos en el próximo video. Vale, un abrazo. Hasta la vista. Chaito. Chaito.